voy a estar metido en el es que hay en el proyecto y la en el proyecto y la en las semanitas temáticas de los juegos peor valorado de del steam vale es que no ya no confío después de lo visto no confío ya en nadie de los videojuegos hechos sarta la sarta la me estoy yendo para la izquierda a equipo vale vale pc controles no da igual y va a ser un moho y es que lo estoy viendo ya mira gráficamente no se ve ni mal por ahí se va a acabar ahora al lado tengo yo temperatura oxígeno y el pc y cuatro con nadie que nada que significa nada vamos a correr lo imagina el botón de correos vale la voz de su náutica a la h que otra vez el juego más a vale el juego mesa más a una vez esa mesa más veces segunda vez que me esa segunda vez que me esa y rápido porque me va a este no de más bala que pone la e empezamos desde aquí aquí no tengo más bala que como tengo que ir rápido porque me esa el videojuego por es que creo que está zombala vamos a coger las cosas ahí está vale por ciento millones de cargadores bien bien no me sé por vale vamos rápido octavo intento ya por lo menos no vamos rápido voy a coger los cartuchos de eso coger por lo menos dos corre antes de que me vaya al juego corre coger bala suficiente vámonos a pelearnos corre corre currito y me los cargo me de por para cojones que hace y ahora es bugar el botón otra vez en bala tío y es que me ha bugar el botón ahora entiendo por qué este videojuego es una basura de esa a mi no me tiene que ser por el pc que tengo no me tiene que ser usarme último intento la masa otra vez vale new game voy a por las balas del tirón eeeh vale puedo apuntar ya venga quita voy a intentar cargarme a dos que me dejes que te calles tu náutica coge armas es que en verdad animado está bien está está simbioso ¿sabes? se ve se ve bien pero ya está ya no apunto mira ya no apunto ya ha bugueado esto otra vez dejadme escapar dejadme escapar dejadme escapar ¿qué que hace aquí? es que se buguea el arma tío se buguea el arma escape no vale escape ¿cómo salgo de aquí? ¿cómo salgo del juego? aaa por eso el juego te esa te esa el juego porque tú no puedes salir no tienes un botón de escape ni tiene nada pues esto ha sido el juego este project line es que no no merece ni que le digan nombre vaya porquería tío de verdad 6 minutos con todos los cortes será 5 minutos de vídeo suscríbete dale a like vaya semanita de mierda de verdad vaya porquería de juego más mal optimizado no vale para nada ahora entiendo las notas que tiene de verdad y tiene pocas pocas valoraciones negativas tiene nos vemos en el siguiente adiós me piro porque esto es una basura nada honestly Company